Buenas, yo quería hacer una pregunta sobre la deuda, vamos a ver, hay ejemplos como ha dicho la compañera de cebolleno, no, sí, allí fuera no, hay ejemplos que han roto la cadena de la deuda, es una arma para saquear y intervenir países, por ejemplo, Brasil pidió un crédito blanco para países emergentes, para la totalidad de la deuda, y rompió con el FMI, o Correa en Ecuador, declaró la deuda de Ecuador, deuda odiosa, y rompió con el FMI, para hacer eso, lo primero que tuvieron que hacer es recuperar su soberanía, cuando se ha intervenido en Grecia, lo primero que han hecho es poner una troika que prácticamente la convierte en un protectorado económico, entonces, es parte usted también de la necesidad de que, primero de romperla con la deuda, de la cadena que es, luego de recuperar la soberanía, entendida no como autoridad, sino de poder trabajar en el propio camino, no defender de lo que se ponga en Grecia y Bruselas para poder construir cualquier cosa, luego en el futuro, dependerá de lo que se construya, pero de lo que se construya, hay que decir que la anulación de la deuda, la suspensión del pago, de la deuda de un país, no es algo revolucionario, hay centenares de precedentes, en la mayor parte, de estos centenares de precedentes de anulación o de no pagamento de la deuda, han como protagonista, en un quiz, ¿cuál país? los Estados Unidos de América, dos ejemplos, uno más reciente, 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 va la deuda de Saddam Hussein, un antiguo, primero o segundo en la historia, porque concierne el Estado de España, fue el periodo, a la época, de la descolonización, de la Cuba, de Cuba española, la hiera, Estados Unidos, Cuba, creo, en 1898, la deuda de Cuba, colonial, fueran los Estados Unidos, que han repudiado esta deuda cubana, porque era española, todos estos casos, constituyen, una grande parte, una parte importante del derecho internacional, una parte del derecho internacional, confirmada, con tantas convenciones multilaterales, cartas de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. No es una invención de algunos extremistas de extrema izquierda, no, absolutamente no, nosotros, de las campañas de auditoría, hemos que estudiar, explotar, aprofundir, todo esto pasado, juntos con juristas, porque hay juristas progresistas, al menos, en Grecia, grandes juristas, constitucionalistas, especialistas de derecho internacional. Entonces, poner en red todos estos juristas, economistas, y otros, porque una de las primeras nuestras tareas es convencer a la gente. Gracias. Tenim una última pregunta només, porque ya son les nou casi. ¿Ya? ¿Se me oye? Sí. Pues bueno, como son les nou, iba a ser muy breve en todo caso. Iba a ser muy breve. Una pregunta, dos, para Yorgos. Evidentemente, Siritsa es una coalición en evolución perfectamente, pero aspira a formar gobierno. Entonces, mi pregunta, mis preguntas, y así, por la línea económica, ¿cómo estaría la cuestión de la nacionalización de la banca? Y por la línea política, ¿cómo estaría la cuestión de la ilegalización de estos asesinos que has calificado así, del partido nazifascista este de Amanecer Dorado, o como se llame? Sobre el sistema bancario, la posición de Siritsa es la nacionalización de aquellas bancas determinantes, como dice Siritsa en su programa. Yo no estoy de acuerdo, porque es fatal que bancas nacionalizadas en un sistema que no es totalmente nacionalizado, están bajo presión asfixiante de las leyes del mercado. Una vez más, es una posición radical para la realidad griega europea, es una posición en evolución permanente sobre la segunda, los neonazis. Es muy claro, hay que hacer todo para disminuir el peligro para ganar esta batalla. Esta batalla es ideológica, es política, pero es también física. Estoy repitiendo que una cosa inmediata es asegurar nuestra seguridad física, más sobre todo proteger los inmigrantes. Es difícil, los inmigrantes están tantos que no es posible haber un compañero dentro de cada inmigrante en todo el país. entonces hay que librar batallas centrales contra los neonazis, más, no sólo. los neonazis han un apoyo de la grande burguesía, han tantas y tantas horas de antena una de las cadenas de televisión donde cuestiones como Auschwitz están tratadas como algo sin importancia especial. Los neonazis están provocando el interés al menos de una parte de los ricos, no hablar del gran capital griego, de esos ricos y gran capitalistas desesperados para perspectivas de los partidos tradicionales que representan tradicionalmente sus intereses. ¿Alora por qué no uno después dos o tres que financian los neonazis que actualmente dan pruebas de capacidades de influenzar la marcha de los acontecimientos en Grecia? Es algo clásico, la Grecia ahora es en piena república de Weimar en los últimos meses de república de Weimar es muy útil y interesante también leer y aprofundir las tristes experiencias de este periodo esperando que no se repiten ahora. más una vez más depende de nosotros la no repetición de esta cosmarca mondi está en pesadilla en pesadilla sí ok solo quería apuntar y subrayar un perdón una dime esta chica quiere decir una cosa sí bueno yo 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 quería insistir en lo que ha propuesto esta compañera y la otra compañera en que el tiempo corre y corre muy a prisa y que debemos de empezar a trenzar lazos de una unidad amplia que vaya más allá de lo que es la izquierda y lo que es la derecha os quiero os quiero recordar la manifestación de enero convocada por la plataforma de sindicatos y movimientos sociales fue una pasada una manifestación brutal os quiero recordar la manifestación del 19 de mayo convocada por los colectivos de el 15M wow bueno quiero decir la gente no está idiota la gente está cansada y está esperando que haya una alternativa y que haya algo que lleve adelante un mínimo un niño y ya la gente que está gobernando con mayoría absoluta no representa ni para Dios la inmensa mayoría que hay en el pueblo español de todas las nacionalidades queriendo dar un cambio a esta situación entonces yo creo que una somos el 99% tenemos que ir más allá de la puñetera izquierda y derecha más allá es el 99% que se van a ir a la mierda por tanto todos los correos que hay por ahí os invito recogemos el guante antes que se ha dicho hay que reunirnos y hablar sobre qué mínimos necesitamos para esa amplia unidad de fuerzas políticas de sindicatos y movimientos sociales punto no hay más gracias mil efectivamente creo que estamos todos de acuerdo para decir que hay urgencia y se nota bastante la revolución dentro de la construcción europea la revolución ultraderechista que impone la prioridad del pago de la deuda en contra de la satisfacción de los derechos humanos en contra del derecho nacional y del derecho internacional sobre todo se nota dentro del mecanismo europeo de estabilidad y dentro del cambio constitucional de algunos países como el artículo de 133 creo de la constitución española que impone también la prioridad del pago de la deuda frente a cualquier necesidad humana básica así que estoy totalmente de acuerdo creo que no tenemos mucho más tiempo quería agradecer a todas todos aquí y también al compañero yorgos vitrarias por su viaje y su presencia aquí con nosotros seguimos por favor seguimos juntos coordinándonos seguimos las luchas gracias por sus intervenciones sus preguntas estamos aquí y unidos podemos gracias 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 gracias